Música Buenos días a todos, con esta mayoría, creo que muchos dieron mis primeros pasos dentro del boxeo y entrando a la televisión, al menos por TV Azteca, que fue lo primero aquí en México, de alguna forma en mi carrera, y pues muchas gracias también a todos, provecho también a todos los que nos han terminado de comer o de saludar, y gracias también por acudir, creo que Don Ale lo empezó bastante bien, esta conferencia de prensa o espacio que se brindó, se pudo abrir, principalmente porque pues todos saben, y como ya lo dijo Don Ale, estamos en preparación, y la verdad, comentaba con algunos de ustedes, que esta parte de repente entorpece un poco la preparación, porque pues también voy a subir de división, hay muchas cosas que realmente ocupan mucha dedicación, y principalmente enfoque, para llegar en condiciones óptimas, para dar o brindar una buena pelea, y principalmente tener ese campeonato tan anhelado, sin embargo, pues se puede dar la oportunidad, viajamos ayer, un viaje bien cansado, pero estoy contento, principalmente también porque ayer fue nuestra primera sesión de dos rounds de sparring, en los cuales pues la verdad me siento contento, porque hice un gran trabajo, creo que el equipo lo comentamos, estuvimos platicando en la comida posterior al entreno, que hacía ya tiempo que no me sentía así, la verdad, después de una cirugía, como dijo Don Ale, en diciembre me operan la mano, y de repente empezar con con esa inseguridad tan fea, de saber si voy a quedar bien, si puedo golpear bien, si voy a sentir la mano al cien, o al menos la mejoría, es algo que pasamos, y la verdad que fue muy complicado, sin embargo, hace rato mencioné que estoy muy contento precisamente por eso, porque la mano me está dando el nivel que yo esperaba, y creo que vamos a hacer una buena pelea con la preparación que estamos haciendo, y de acuerdo a como se han dado las cosas, creo que hay buenas cosas, hay muy buenas herramientas y buena preparación para ir por esa corona y dejar un buen sabor de boca para toda la gente, principalmente para la gente de México, que es los que están más atentos, creo que ese título con anhelado, esa cuarta corona no nada más la queremos nosotros, en lo personal mi equipo, creo que también todo México la desea, porque hablar de un tetracampeón no es tan fácil, de repente lo decimos así como de una y muy fácil, pero cuando lo analizamos y sabemos lo que conlleva, es cuando de verdad valoramos todo lo que se refiere, y pues fuera de eso, creo que no hay nada, don Ale ya dijo todo, me echó muchas flores como siempre, pues es parte del equipo y aparte soy su trabajador, no más de que no hablen bien de mí, la verdad siempre me ha apoyado mucho en ese aspecto y pues nada, también les agradezco mucho que hayan venido, de repente con varios de ustedes, como lo comentamos hace rato, no he tenido tanto espacio para expresarles todo lo que ha pasado en la preparación, no ha habido tanto tiempo, precisamente por eso no estamos tan enfocados en la preparación, en seguir desarrollando lo que ya hace tiempo no deberíamos llegar a un nivel óptimo y principalmente adecuado para lo que conlleva este reto, yo creo que no hemos quedado de ver, creo que vamos bastante bien, precisamente mañana volamos de nuevo a Tijuana, a cerrar con toda la preparación, tenemos también estudios en el otro lado en Estados Unidos, para que pues la Comisión vaya regulando todo y pues que no haya ninguna ningún cotatiempo, ningún problema, creo que todo va bien, el peso que todos me están preguntando me están molestando principalmente, estamos muy bien de peso, nos hemos estado cuidando un poco y pues nada, yo creo que no va a haber ningún problema, el obviamente brincar de división siempre de alguna forma es una ventaja, porque tú ya no tienes que hacer esas cuatro libras, o en este caso cinco que normalmente son las que terminan por exprimirte, creo que esta va a ser una ventaja para mí ya me puse más fuerte, ya he ganado más músculo y esta parte también de alguna forma me deja un poco más tranquilo porque pues todos sabemos o todos están conscientes que pues mucha raza, mucha gente me dice o me atribilla mucho de que para esto, siempre dicen, siempre dicen esto y de alguna forma así, pues no lo siento tan bien pero tampoco me molesta, no, yo sé que no soy un peleador tan vistoso físicamente pero afortunadamente eso me ha dado resultados, me ha ayudado mucho, tal vez de alguna forma juega con la mentalidad de mis rivales, el que no me vean tan bien físicamente, creo que los hace pecar de confianza y eso me ayuda mucho, ahora me siento bien, mi probador físico Javier, que no pudo venir este, no pudo venir, se quedó ahí en Tijuana, pero a él ya hemos trabajado y por la neta me hace batallar mucho porque no soy un peleador, no soy una persona que que físicamente me desarrolla tan fácil y él me está, me está molestando mucho pero estamos trabajando muy bien, le agradezco mucho que esté adentrando conmigo tanto y también que se comprometa al 100% con esta pelea principalmente y pues digo, se ha visto, se ha visto el resultado, creo que vamos a mostrar una mejor faceta físicamente de mí y pues nada, esperemos que también eso a un lado con el resultado y con el desempeño boxístico en ese momento de la pelea, sea del todo favorable yo creo que va a dar muy buenas todas y pues nuevamente muy muchas gracias ahorita como decía la señora que introdujo aquí la cita, yo creo que pues ya nos vamos a acomodarlo porque ya igual queda bien poquito tiempo y no andamos corriendo ¿Ya estás suscrito a Boxeo de Knockout informal? ¿No? ¿Qué esperas? Dale like y no te pierdas la información deportiva más relevante te manda un beso y toda la buena vibra tu amiga Carla Pulido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!